¡Wow! Bienvenidos a Xenomenoide, estoy aquí con Javi David Seale y yo, Sonic el Erizo. En el capítulo anterior de Sonic and the Sacred Rings, Mario rescató a Sinbad e hizo su castiga del mundo como la voz de Sonic. ¡Wow! También conseguimos un tercer anillo mundial y fuimos a un mundo de piratas. ¿Qué locuras nos esperan el día de hoy? ¡Averigüémoslo amigos! ¡Averigüémoslo amigos! ¡Suscríbete! Estás subiendo nivel y todo. ¡Súper complicado! ¡Súper, súper, súper complicado! ¡Súper, súper, ultra, mega, hiper complicado! ¡Súper complicado! ¡Súper, súper complicado! ¡Estúpida de idiota! ¡Estúpida de idiota! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¿órale? ¡órale! no te cagas, no te cagas, no te cagas, estás tan cerca, puedes venzar la estupidad idiota, estás a 200 de venzar la estupidad idiota, sí, au, sí, au, ahí está, vencí a la estupidad de idiota y me preguntarán, ¿lograste algo emocionalmente? y la respuesta es, ¿no? ay no mames que tengo que conseguir 30 putos anillos de esa manera, porque, dios mames ¿qué quieres de mí, juego? ¿qué quieres de mí? muy bien, llevamos 40 y 50 anillos, ahora, la pregunta es, ¿a dónde demonios tengo que irme? ay, ¿a dónde demonios tengo que irme? pero no, brinca, brinca, no te vayas a meter al fuego, wow, fuego, tengo frío, me voy a calentar un poco, jeje, no, espera, mi voz de Sonic sería, wow, fuego, tengo frío, me voy a calentar un poco, sí, eso es mi voz de Sonic, ah, fuck, no mames, estoy a, dos anillitos, dos anillitos, no me hagas esto, no, 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 estaban los anillos, que pendejo, he regresado, wey, no, mis anillos, estupideza, pendejado, calma, tranquilo, 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 calma, calma, muchacho, calma, ya casi acabamos, eso es, eso es, eso es señores, y así es como, Sonic and the Sacred Rings, esto es muy complicado, no, ok, ya estoy sudando, esto de jugar Sonic, quema calorías, no, va vez, no, ok, está difícil esa parte, específicamente esa parte, y creo que esta es misión de historia, eso se lo tienes que pasar, huevo, Buenas tardes, Sonic. Buenas tardes. No problema. No mames, jajajaja. Como no brinca seguido, es más difícil. Oh no, esto no es mi vida. Jajajajaja. ¿Dónde vas? No hay frente. Ahora, ¿qué preferimos? Irnos por aquí o irnos por allá. Las dos formas son horribles así. Jajajajajajajajajajajajajaja No derrotes enemigos. Hijo de tú, qué horror, papito. No, pero sabes que subí de nivel. Puedo agregarme cosas. Vamos a ver qué tenemos. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, no vencer a estos idiotas! Con permiso. ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Se murió! ¿Yo qué? ¡Ay, yo no le brinqué! ¡Árbitro! Yo no le brinqué, el señor se puso enfrente de mí y me dijo, ¡abráchame! Y dije, no señor, aléjese de mí. Señor, por favor, yo tengo una esposa. O sea, es como, ah, puedes morir cuanto quieras, solo no matas a ningún enemigo. A ver. ¿No lo brincas? ¿No lo brincas? ¡Quieto! ¡Quieto, muchacho! ¡Quieto! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Que te va a picar el... ¡Shh! ¡Eso es, muchacho! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ok! 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 Se me tienta, es como de, ¡Pégame! ¡Hola! ¡Pégame! Y yo, no, no. Estoy en un pacifist run. ¡Ándale, pégame! ¡Te vas a sentir mejor si me pegas! ¡Ándale! ¡No le voy a decir a nadie! ¡El programador del juego no se va a entirar! No, no, no te entiendes, por favor. Por favor. No necesito eso en mi vida ahorita, por favor, aléjate de mí, amen. ¡No! ¡No! ¡Quieto! 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 ¡No hay prisa! ¡No hay prisa, muchacho! No podemos usar prisas, locas, porque... Señor, por favor, quítase de la caja, no sea así. Señor, por favor, ¡no le empuje! A ver, vale no, vale no. ¡Ajajaja! ¡Woohoo! ¡Au! Yo estoy entendiendo tu juego mental. ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ay nanita! Solo llevamos tres anillos. ¡Ay dios! ¡Qué clase de broma tan cruel es esta! ¿El anillo desapareció? ¡Ah! ¡Desapareció, wey! Ah no, ahí está. Va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. ¡No señor! Va... ahí quedó. Va... ok, ok. ¡No! Sí será importante agarrar eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Nada más es cuestión de usar la habilidad mágica de ir lento! la habilidad de ir no, ahí está y ahora no la vayas a cagar diría mi padre con permiso, gracias a ver, a ver, a ver 1, 2, 3 ándale, erizo, ve más rápido no, bueno no, 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 no no No, 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 no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Tú y yo hemos terminado de arreglar las cosas. No vas a desaparecer de mí. Ay, ya no puedo llegar. Bueno, espero que no necesite para completar el nivel. Porque eso sería muy, muy triste. Ya no quiero, señor, ya, por favor. ¿Y cómo llego ahí arriba, tú? Es un loop infinito de dolor, 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 de Let's have some fun! Entras a Sonic empiezas a sacar como el crack, la marihuana... ¿Me ven? Vamos a vencer a este jefe. Te lo va a quitar, te lo va a quitar, te lo va a quitar! ¡Sí, vamos a seguir! Ah, shit... Te lo va a quitar, te lo va a quitar, te lo va a quitar! ¡Ahora, no! ¡Salteme ahí! Y morí. ¡Morí! ¿Cómo esperaban que me quitara yo solo? Te lo va a quitar, te lo va a quitar, te lo va a quitar, te lo va a quitar! No quería electrocutar, le dije, no señor! Esta es frase de David, pero me gustan mucho sus frases! ¡Ahora sí! ¡Afuera! Me mató tres veces, Sahara. No sientas mal por un monstruo como él. ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahí vas, cabrón! ¡Te la voy a sacar, la chiquita! ¡Aaah! ¡No pude sacarle a la chiquita! ¡Casi, pero no! ¡Fuck! No, 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 me vayas a matar. ¡Ahora sí! ¡Eres mío! ¡Te la voy a sacar! ¡La voy a sacar todita, 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 todita! ¡Mi pene! ¡Me no! ¡Mi pene! ¡Ja, ja! ¡Pero tu pele, no! ¡Ese es mío para siempre! ¡Ay, hasta plata, eh! ¿Qué tal, mi rey? ¡Uh! El ring azul de agua. O azul, claro. No puedo tocar el anillo. ¡Ja, ja! ¿Por qué? Y suena así súper machista. ¡Ja, porque eres mujer! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, Sonic! ¡No! ¡No es por eso! Sonic, ¿por qué dirías algo tan horrible? ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo se llama? No, no, no. Pendejo, así se llama. Listo. Ya. Fin. Cuatro de siete, faltan tres anillos. Ah, ya me estoy harto. ¿A ti qué estás pensando? Tal vez. Tal vez. Y solo tal vez deberías suscribirme. Digo, seguir a este canal. Pues te estoy diciendo, hazlo. Hazlo, bebé. Porque esto va para más. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente episodio de C990, donde tal vez, y solo tal vez, Sonic, deje de ser un machista. Y consigamos el quinto anillo. El de matrimonio. No, no ese jamás. Este... Bye. ...